Después de varios años al fin tengo la mítica Playstation 5 Ahora podré streamear todo el catálogo de buenos juegos que esta ofrece Haré una encuesta para ver qué es lo que mi comunidad quiere Oh no Si pensabas que la quinta película, de la era del hielo, fue mala Espero que no conoces su juego, Scrap, una aventura de bellotas Un juego de plataformas que tiene las mecánicas de esas mismas El poder saltar, golpear, lanzar bellotas Y una de mis mecánicas favoritas es calar paredes Y no es que sea lo mejor del mundo, solo que me da risa el sonido que le pusieron Existe una especie de diamantes que las encuentras en cajas o por el mapa Y para serte sincero sigo sin saber para qué sirven También cuentan con pequeños puzzles como poner nueces en sitios específicos O la búsqueda de runas al estilo God's War Algo que si me terminó gustando es que el juego cuenta con diferentes tipos de biomas Y eso le termina dando un aire fresco a los niveles En cuestión de villanos no hay mucha variedad en esto Así que verás a los mismos durante todo el juego Y algo que yo me sigo preguntando es ¿Qué se supone que es esta cosa? De verdad, alguien dígame en los comentarios Muchas veces el juego se siente vacío por la falta de música en los escenarios Aunque me sigue sorprendiendo este soundtrack sacado del mismísimo God's War Es increíble que pusieran este tema para una persecución de una bellota En cuestión de diseño de niveles el juego está roto Lo digo porque muchas veces puedes evitar muchas cosas si dominas el salto y el golpe aéreo El juego también cuenta con algunos coleccionables que están repartidos por el mapa Historia, si es que la tiene Todo inicia cuando Scrat descubre el templo de los escratazones E inicia el desafío de estos últimos El cual consiste en juntar 4 bellotas para llevar a la edad de oro a los escratazones Y si, lo sé, mientras más lo leo menos sentido tiene Pero bueno, avanzamos en los puzzles Nos topamos con el primer jefe que curiosamente son estos tipos de la primera película Los derrotamos y recuperamos la primera bellota Al colocar la primera bellota desbloqueamos una nueva habilidad El doble salto Y si antes te había mencionado que el juego estaba roto Ahora con esto podemos rusher más el juego Siguiendo con el juego llegamos al segundo jefe Que para nuestra sorpresa son los peces de la segunda película Toca derrotarlos para tener la segunda bellota Gracias a esto tenemos la segunda habilidad que nos permite pasar por estos aros Y con esto podemos llegar a la tercera nuez Donde curiosamente no hay un jefe en esta zona Con la nuez recuperada aprendemos la telequinesis En serio, este juego cada vez tiene menos sentido Ahora solo hay que ir por la última nuez Que se encuentra en el mundo de los dinosaurios Derrotamos al jefe de turno Y vamos por la nuez donde vemos al jefe final Espera, ¿en serio? ¿Eso fue todo? ¿No hay jefe final en esto? Mmm... ¿Ya? Lo importante es que ya tenemos las cuatro bellotas Y ya estamos listos para el final del juego Espera, mano, ni el final de Evangelion es tan difícil de comprender La verdad cuando jugué esto en directo nadie sabía lo que estaba pasando Supongo que no somos dignos de entender semejante obra maestra Algo que se me olvidó mencionar es que el manejo de cámara es de los peores Muchas veces se cambia solo arruinando la experiencia del juego Y gráficamente Peppa Pig se ve mejor que esto Y eso que está hecho en Pine En algunos momentos el juego me hace recordar a Crash to Insanity Ya que te da esa vibra de nostalgia Espera, ¿dije nostalgia? Mano, este juego es de la Play 5 En fin, para serles sinceros el juego parece incompleto No he jugado las versiones de Playstation 2 Pero te puedo asegurar que son mejores que esta Espero que el video haya sido de tu agrado Recuerda que tengo más videos que te pueden interesar Así que no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido Que se nos ha dado mi show, bye bye Bro, mira el techo, mano O sea, está mal No, men, mira el techo